Bueno, ya hemos cumplido con el desarrollo de los pórticos ya tenemos diseñados los pórticos en perlines en perfiles estructurales y ya hemos diseñado las correas de cubierta ahora vamos a ver cuál es el paso que sigue y pues vamos a utilizar la herramienta que nos ofrece los detalles constructivos del AutoCAD porque si bien es cierto una parte importante del diseño es justamente la memoria de diseño que tenemos allí es importante recordar que el objetivo de esto es tener unos planos estructurales adecuados que nos permitan facilitar la construcción de esto entonces, ¿qué hemos logrado hasta el momento? tenemos diseñados los pórticos vamos a tratar de replicar acá brevemente lo que hemos logrado hacer hasta el momento entonces tenemos el otro pórtico también por acá vamos a tratar de dibujarlo de la mejor manera para que podamos entender hasta donde hemos llegado hasta el momento vamos a suponer que tenemos este pórtico acá y este otro también vamos a reteñirlo para que lo podamos visualizar un poco mejor esto ya lo tenemos calculado estos que tenemos acá en pórtico en perlines y en perfiles estructurales que hemos diseñado también las correas de cubierta pero recordemos que nosotros colocamos 5 correas en este sentido pero la diseñamos recortándole la luz entonces es necesario diseñar un elemento que esté ubicado en este sentido para poder reducir en el sentido largo recordemos que acá en esta parte ahorita vamos a revisar el plano de la longitud es de 9 metros tenemos 9 metros hacia un lado o 9.50 hacia un lado y 6 metros en el otro donde tenemos los 6 metros no hay ninguna dificultad pero en el caso de los 9 nos toca reducir la luz de las correas porque por la longitud obviamente se deflectan bastante entonces en este caso vamos a revisar que los perfiles que definimos para el pórtico vamos a utilizar este mismo tipo de perfil que utilizamos acá vamos ahora a revisar lo cual es para poder colocar un perfil de esta manera que una de estos dos elementos los dos elementos del pórtico ahorita vamos a revisar como se realiza esa unión y de ese mismo perfil que tenemos allí vamos a ubicar un perfil acá en la mitad de esa luz quiere decir que este perfil que tenemos inclinado que es el que le da la pendiente a la cubierta vamos a replicar ese perlín en este sentido longitudinal y en este sentido transversal para disminuir la luz de las correas recordemos que las correas de cubierta el perfil lo calculamos y determinamos 5 perfiles entonces distribuíamos esos 5 perfiles vamos a colocarle acá un color para diferenciarlo 5 correas vamos a suponer pues que nos quepan las 5 para esa luz que tenemos allí de esta manera pues quedan diseñados todos los elementos que hacen parte de esa estructura sin embargo hay otros elementos que debemos identificar y que les invito a que lean que son los tensores que son los cortavientos que son elementos que ayudan digamos que unen los pórticos los elementos diagonales con la estructura para evitar desplazamientos laterales entonces todos estos elementos hacen parte de los planos que debemos tener y adicionalmente pues debemos colocar el diseño de los elementos estructurales de anclaje los detalles de las conexiones que van entre perfiles y demás este tema de los anclajes es un tema muy importante desafortunadamente el programa Corpazón no trae el diseño de ese tipo de elementos hay unos programas especiales para poder diseñar este tipo de conexiones metálicas que brevemente lo voy a explicar ahora al final recordemos que la mayoría de los elementos estructurales deben tener conexiones flexibles de alguna manera no van soldados a tope como normalmente uno se imaginaría porque debe permitir la flexibilidad recordemos que esa es una característica de este tipo de este sistema estructural de pórticos metálicos pues obviamente que es más flexible por eso no se debe aplicar soldaduras digamos obviamente se permiten algunas soldaduras pero algún tipo de conexiones van con ángulos y tornillos como vamos a revisar ahora entonces digamos que tenemos diseñados todos estos elementos debemos plasmarlo en un plano que es el que debemos hacer a continuación para ello vamos a utilizar esa herramienta que les acabo de mencionar de las conexiones de lámina delgada para diseñar perdón para dibujar algunos de estos elementos que encontramos allí entonces vamos a minimizar esta pantalla para poder ver que es lo que encontramos allí entonces que hemos encontrado acá el que teníamos que diseñar ya teníamos diseñado nuestros perfiles estos son los perfiles o correas pero pues acá tenemos nuestro pórtico estos elementos que hacen parte del pórtico en este caso tienen unas diagonales que no las tenemos nosotros porque tenemos los apoyos en las esquinas pero también encontramos unos elementos que es necesario colocar que son los tensores que van entre las correas en este caso tenemos los perfiles los perfiles tipo C o cajón unidos y debemos colocar los elementos que van tensionando los pórticos entonces van amarrando los pórticos y van en sentido diagonal van más o menos de esta manera entonces vamos a dedicarle un campito a ese detalle vamos a revisarlo un poco más para que todos lo podamos comprender mejor entendiendo que el objetivo justamente de lo que tenemos en el curso es que podamos elaborar ese tipo de diseños entonces nos vamos a remitir acá al archivo que les mencionaba es un detalle de formado de elementos en frío y vamos a encontrar varias cosas uno, como se debe realizar la unión típica del perlín del perlín a perlín entonces en el caso de el pórtico diseñado con perlines pues tenemos este perlín que hace parte del pórtico y este sería la unión con la correa entonces aparece que es una unión soldada sin embargo también pues vamos aquí a determinar algunas otras características pero también vamos a encontrar otro tipo de uniones como los perfiles en cajón o los perlines en cajón no vienen soldados pues aquí aparece un esquema típico de soldadura donde debemos utilizar 5 centímetros de soldadura y separados cada 20 centímetros sin embargo esto en la práctica no se utiliza mucho se utiliza 5 centímetros y 30 para ese tema sin embargo pues este tema de soldaduras de soldaduras y de conexiones metálicas y platinería lo dejamos porque pues no hace parte del manejo del programa Corpasoft y lo explicamos en detalle en un diplomado donde pues se ofrece la herramienta adecuada para que lo puedan tener y realizar los anclajes de manera adecuada entonces adicionalmente pues encontramos los tensores tensor en varilla de medio 5 octavos para unir las correas el tensor une las correas tenemos una correa acá y recordando que tenemos pues también en C en este caso o en el caso de tener vamos a revisar acá que detalle nos ofrece el programa para para, para, para bueno acá pues encontramos ese tipo de de elemento sin embargo pues es necesario revisar un poco más en detalle este tipo de conexiones y de detalles adicionalmente acá pues encontramos como perdido ahí en la gráfica los perfiles los diferentes tipos de perlines que tenemos nosotros ya vienen dibujados allí y pues vienen primordialmente las alturas más utilizadas donde aparecen pues para agregarle el valor en milímetros los tipos de soldadura esto no me voy a detener a explicar la nomenclatura de soldadura y demás porque pues eso en realidad hace parte de otro curso y es un tema pues bastante bastante extenso y de mucho detalle y pues nos permite también encontrar otro tipo de detalles como los que encontramos acá en cuanto a los tipos de platinas algunos tipos de platinas y de anclajes que se deben utilizar de aquí voy a mencionar lo siguiente estimados amigos esta parte esto es un diseño esto es un diseño aparte las conexiones metálicas para ellos pues utilizo yo el programa RAM Connection el cual pues explicamos en un curso en un diplomado aparte que tiene una duración de un mes y pues facilita diseñar este tipo de conexiones en ellas que encontramos pues en ellas se define el espesor que debe tener esta platina para que las cargas no perforen pues el concreto no vaya a haber aplastamiento se determinan la cantidad de soldaduras que se deben colocar para que pues funcione adecuadamente en fin es un tema pues de detalle que solamente lo dejo a manera de consideración entonces pues ese es el objetivo de lo que podamos dibujar y diseñar nosotros pues tenemos estas herramientas para poder diseñar dibujar que nos facilite el tema del dibujo y pues lo importante es facilitar pues como la presentación adecuada de este tipo de estructuras adicionalmente pues vamos a encontrar en los planos en esta carpeta seguramente en el material de apoyo algún diseño de una estructura metálica donde aparecen pues los planos que debemos realizar donde están ubicadas pues las plantas los anclajes las platinas la ubicación obviamente de las platinas una planta de todos estos elementos que estamos trabajando acá entonces pues lo importante es que podamos empezar a dibujar y tener como referencia esos detalles ya les muestro un plano que tenemos como referencia para que podamos identificar estas características entonces pues encontramos una cantidad de planos que nos van a servir de referencia para ver cómo se presentan digamos la cantidad de planos que tenemos este es un plano de una placa steel deck donde aparecen pues los elementos estructurales el sentido de trabajo los detalles con los que se trabaja y se diseña algunas notas aclaratorias esto pues corresponde a uno de los diseños que he desarrollado unos planos estructurales también vamos a encontrar el bueno estos son planos de escaleras este es el plano de las estructuras metálicas donde pues aparece vamos a ampliar acá algunos detalles los detalles que les mencionaba hace un momento los tipos de correas los tensores los anclajes adecuados algunas notas relacionadas con el tema y pues vamos a ver algo acá digamos de manera puntual en este caso pues tenemos nosotros los ejes donde teníamos digamos no pórtico sino un un elemento estructural que se llamaba sercha esa sercha uno tenía pues un diseño y colocamos una serie de correas y unos elementos como los cortavientos que son los que unen esos elementos llamados serchas y los tensores que encontramos también ubicados allí todo esto para evitar que pues los fuertes vientos o las ráfagas puedan ocasionar daños significativos o levanten las estructuras que pues esos son no son temas ajenos y que los hemos visto aquí en el país en diferentes ocasiones entonces digamos que pues esto es lo que encontramos primordialmente en la parte de la estructura metálica este planito va a estar disponible para que todos lo tengan de referencia y sepan que es lo que podemos utilizar de allí bien entonces pues aquí tenemos una visualización de lo que hace el programa RAM Connection donde pues en la platea pues podemos encontrar como podemos hacer la conexión de los elementos entre el pilar y la estructura metálica nos permite pues rotarlo girarlo y demás además de que nos permite diseñar la conexión completa nos permite diseñar el espesor de la platina nos permite visualizar pues cómo realizar estas uniones de manera adecuada cómo realizar esas conexiones entonces es un modelo pues bien un programa bien interesante porque pues digamos como todos los programas algunos tienen unas limitaciones en el caso del programa Corpasoft pues esa es una limitación que tiene de todas formas este tema es bien interesante recordemos que podemos tener un excelente diseño pero pues podemos fracasar en esta parte por el por el diseño de las conexiones metálicas en este caso pues estamos viendo el modelo cómo se realizó su modelación o cómo se determinó la aplicación y creación de cargas en el programa ETABS que también pues ofrecemos en el programa se pueden diseñar pues estructuras metálicas de mayor importancia de las que se pueden hacer en el programa Corpasoft porque pues el programa es muy versátil pero tiene pues algunas limitaciones para edificaciones metálicas importantes pues es necesario diseñar en el programa ETABS entonces digamos que en este caso el modelo que hemos realizado pues se hace la modelación en el programa ETABS y de allí se exportan varios de los valores como las cargas la carga muerta la carga de cubierta y la carga de viento se exportan y se agregan a las cargas de diseño que tenemos en el programa RAM Connection es una herramienta pues muy versátil en algunos casos nos toca como este diseñar en dos programas pero la ventaja de diseñar en el Corpa Cero es que nos dan algunos parámetros importantes de perfiles que ya tenemos pues en el mercado colombiano aquí pues vemos cómo se realiza la aplicación de las propiedades los valores y la determinación de los tipos de secciones que nosotros necesitamos y a los cuales pues le vamos a diseñar la conexión entonces pues aquí encontramos una serie de tubos en algunos casos se acomodan en otros casos nos toca crear los materiales y las propiedades de ellos pero pues no es nada del otro mundo tampoco como les digo esto es un curso complementario al programa Corpasoft me parece importante hacer mención de él porque reitero que una limitación que tiene el Corpasoft es diseñar las conexiones metálicas sobre todo como vimos de los anclajes de la estructura las soldaduras y demás a las platinas y pues a los elementos que van a transmitir las cargas como las zapatas o los pilares en este caso pues estamos diseñando la base de la platea de la cimentación es decir la lo correspondiente a la a la platina que vemos allí pues nos da unos valores aproximados y empezamos pues a trabajar y a editar el valor que nos da inicialmente el programa utiliza el código de diseño para el concreto de la ACI318 y pues para el diseño del acero utiliza el AISC 2010 entonces pues allí podemos trabajar los diferentes conectores para las personas que se dedican al diseño de estructuras metálicas es muy importante complementar su formación con este tipo de programas pues que garantizan un poco más la idoneidad del diseño que se realiza bien esto era lo que les quería compartir entonces con eso pues ya hemos entendido cuál es el objetivo de este de este módulo que es llegar hasta el tema de los planos y realizar los diseños correspondientes módulo módulo de este